El asesinato del ministro paquistaní para las minorías, Shababati, es un nuevo acto de violencia terriblemente grave, lo recuerda la oficina de prensa de la Santa Sede. El ministro Shababati, católico, fue recibido por el Papa en Castel Gandolfo el 12 de septiembre de 2010 y a esa audiencia se refieren estas imágenes. En una entrevista a los medios de la Santa Sede en esos días, el ministro Bati había elogiado la obra pacificadora y de diálogo llevada a cabo por el Papa. La Santa Sede hoy renueva la petición de defender la libertad religiosa y a los cristianos que son objeto de persecución.